Hola, buenas tardes. Pues sí, a preparar el partido que tenemos delante, a buen seguro que es partido exigente, ante un rival que está en buena dinámica, que como nosotros pues tiene mucho en juego y partido, desde luego motivante por lo que hay en juego y por el rival que tenemos enfrente. Bueno, creo que tiene un estilo muy definido, como digo, está en buena dinámica, a buen seguro que le habrá hecho daño o lo habrá pasado no muy bien durante la semana, porque tenía los tres puntos ganados en Zamora en el minuto 95, le empataron en el 94 y saben de la importancia del partido y lo que hay en juego. Ellos son un equipo agresivo, lo denomino agresivo en el buen sentido, creo que tienen agresividad ofensiva y defensiva, dominan muy bien las transiciones, dominan muy bien los duelos, el juego directo, el balón parado, es un rival peligroso, viene jugando con dos puntas no específicos, dos puntas móviles, castiga muy bien los errores rivales, sobre todo a través del contraataque y bueno, el objetivo es como en la ida, controlarlo bien en ese sentido, que no tengan ocasiones, eso lo hicimos muy bien jugando como local e intentar nosotros tener las nuestras y sobre todo aprovecharlas. Bueno, pues durante la semana desgraciadamente hemos perdido para este partido a John Cerante y a Fran Rodríguez, ambos tienen lesiones musculares, habrá que esperar en los próximos días que recojamos unas conclusiones más exhaustivas, más precisas acerca de las lesiones exactas, pero no los tenemos para este partido. Al igual que tampoco tenemos a Osama Sidiki que cumple el ciclo de amarilla, recuperamos a Jesús Rueda, recuperamos a Jesús Alfaro y también a Rafa Parejo, que aunque quizás no está todavía ni por asomo para iniciar, pero sí que para formar parte de una convocatoria. Bueno, margen de error, jugamos cada partido para ganar, con esa mentalidad tenemos que ir a Talavera, si no ganamos en Talavera habrá que seguir peleando, lógicamente, por conseguir una de las plazas que te otorgan la posibilidad de ascender, pero es que si ganamos estamos en la misma situación. Lógicamente, el último día empatamos en casa y una buena forma de compensar eso es intentar ganar en Talavera. Yo creo que, como te he comentado antes, todavía hay margen para todo, si ganamos en Talavera va a haber que seguir trabajando igual, pero si empatamos o perdemos habrá que hacerlo de la misma manera y realmente lo comenté en la rueda de prensa anterior y hay que atacar lo inmediato. La igualdad es muchísima, las plazas, como tú dices, y los puestos de la clasificación están muy comprimidos y todavía hay márgenes en ese sentido, así que a seguir peleando, pero sí que es cierto con una mentalidad agresiva, una mentalidad ganadora y tratando de ser mejor en la competición de lo que fuimos el último día. Bueno, el equipo está respondiendo quizás mejor fuera de casa que en casa, no sé si hubo un alivio, nunca lo voy a enfocar de esa manera, porque jugar como local te tiene que otorgar ventaja, pero sí que es cierto que el equipo viene respondiendo bien fuera de casa y eso no nos hace estar confiados, pero sí tener confianza en nuestra capacidad para competir como visitante.